¡Kepa chavales! Ya estoy aquí de nuevo, estamos en un videazo donde, chavales, estamos en el récord de esta temporada, ¿vale? 7-3-7-2 Y lo que vamos a hacer ahora es reventar el ladder con nuestro macito, chavales, este va a ser mi mazo de la temporada La verdad es que me está yendo bastante, bastante, pero bastante bien Y quiero que le demos cañita, chavales, aparte, estoy haciendo directo casi diario, ¿vale? En Twitch, que lo tenéis en la descripción, mi canal Donde estoy jugando unas partillazas en directo increíbles, ¿vale? Así que os recomiendo seguirme porque ahí es donde suelo hacer los directos, ¿vale? Y otra cosita más, otra cosita más, chavales, que tengo que decir, ¿vale? Es mi canal de Discord, ¿vale? El canal de Shocking, ¿vale? Estamos creando una comunidad tanto de Clash Royale, de Brawl Stars, de Valorant, como de muchísimos juegos Donde, chavales, está aquí, ¿vale? Mi canal de Discord, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Mi canal de Discord, lo tenéis en la descripción, mirad Estamos haciendo cosas bastante chulas, aparte suelo hablar con vosotros por aquí, por el chat general, ¿vale? Mira, hemos hecho muchísimas cosas de comandos, imágenes, memes Para los suscriptores de Twitch también tienen cierto privilegio De Clash Royale, ahí ponemos mazos, ponemos, no sé, nuestras cosillas de gran desafío y tal Y está bastante chulo, chavales, así que si os queréis unir a mi Discord Está en la descripción, ¿vale? Uniros a través de ese link Y nada, a disfrutar, chavales, porque aquí haré llamadas también con suscriptores Jugaré con ellos y muchas cositas guays, ¿vale? Así que nada, vamos a darle cañita, chavales, que ya estamos aquí Y vamos a ver esta partida que hemos jugado contra un jugador pro player de CRL Que es Bale, ¿vale? Para los que no lo conozcan es un jugador de Dignitas Y nada, nosotros no os preocupéis, chavales, que yo estaré en la próxima CRL Le estoy dando caña a muerte y lo voy a conseguir Así que nada, vamos a ver esta partida A ver, empezar con un montapuercos, ¿vale? Es lo típico para saber que tiene el rival Y bueno, pues nosotros defendemos, tiramos unos puercos Y nos damos cuenta de que tiene la torre bombardea, chavales La torre bombardea es un buen counter de los puercos, ¿vale? Pero aquí yo ya sabía su mazo y sabía que no tenía ningún hechizo para la máquina voladora Con lo cual había que sacarle ahí de ciclo a la máquina... Bueno, sacarle de ciclo, no Sacar valor a la máquina voladora Ahí no sé por qué se me tiraron un tar de los duendes Claro, ya de vez en cuando da unos lagazos Pero bueno, vale, chavales Código Shocking de la tienda de SuperCL Que por cierto, si viene, se nueva la nueva temporada Y voy a hacer sorteos de pases royales Que no os imagináis cuánto Así que todos atentos, chavales Vale, máquina voladora Tiro por el medio y tiro puercos dividido ¿Por qué tiro los puercos divididos? Porque si os fijáis, chavales, ¿vale? Si os fijáis ahí La torre bombardea no le puede dar a los cuatro O sea, si lo tiro a los cuatro por el mismo sitio Sí le puede dar a los cuatro Pero si lo tiro dividido por el medio Solo le da a dos, ¿vale? Y ahí pues con espíritu de curación y tal Pues se puede hacer daño por alguna de las dos torres, ¿vale? Y bueno, aquí pues yo tiro el terremoto y tal Y mirad, el puerco de la derecha ha hecho un poquito de daño, ¿vale? Es lo bueno de los puercos Si lo tiro dividido Y bueno, él aquí nos tira un montapuercos Sabía que teníamos poco elixir Así que bueno, ese montapuercos creo que da un golpe Creo recordar No da más, ¿verdad? Ahí está, solo da un golpe Y bueno, yo aquí simplemente la partida La veía bastante complicada Pero como bien digo, chavales, esto no como empieza Es como acaba Y never give up, ¿vale? Tenemos que darle cañita, ¿vale? Así que nada Ya en poco empezaba el por dos Que en el por dos nuestro mazo se pone muy fuerte Voy a comprobar si está escuchando todo Vale, vale, vale Vale Ahí tiramos una máquina voladora Y vamos a volver a hacer el ataque de puercos por en medio, ¿vale? Porque es nuestra única opción para conseguir tirar su torre Bueno, la máquina voladora se queda distraída con los duendes Ahí aprovechamos para tirar el espíritu de hielo Los puercos y el terremoto Esto fue bastante bueno porque el espíritu de hielo El espíritu de curación curó a dos puercos Y mirad el daño a lo tonto que hemos hecho, ¿vale? En 2000 tenemos la torre ya Tiramos ahí unos puercos Que gracias a ese bat que se quedó ayudando a la máquina Ha dado un golpe y ha matado a todos los esbirros A todos los duendes, perdón Y tiramos un terremoto ahí en extremis Sabía que no le iba a dar a la torre bombardera Pero yo quería hacer más daño con los puercos, ¿vale? Aquí nos saca un poquito de ciclo Y me quedo un poco en plan ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero bueno, reaccionamos a tiempo Conseguimos que nos monta puercos No den ningún golpe Y ya aquí si os fijáis, chavales Dejo que ese caballero golpee, ¿vale? Porque a mí me da igual que me hiciera daño ya en esa torre Aprovechamos los duendes con lanza, ¿vale? Tenemos ahí Y le obligamos a sacar un caballero Fijaros que también el recluta real Ha hecho un poquito de daño por la izquierda Tiramos una caja, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque teníamos el paquete real Así que tiramos ahora el terremoto Y mirad ahora que está un momento perfecto Para tirar los puercos, ¿vale? No tiro el espíritu porque sabía que me iba a tirar el tronco Pero bueno, mirad esos puercos, chavales Como está haciendo daño a lo tonto Gracias a que la máquina voladora estaba tanqueando Le dejamos la torre a 400 Él sigue defendiendo, obviamente Porque sabe que su torre no está a solo veneno Y bueno, tiramos nosotros una máquina voladora por ahí Tiramos espíritu y tiramos puercos, ¿vale? Para distraer y que no hiciera daño en torre Que realmente daba igual, pero bueno Tiramos un terremoto Sí que es verdad que no le damos a la torre bombardera Pero porque lo tiramos ahí para... Por si lo tiraba en medio Y nada, aquí básicamente tira eso Ya he tirado un all-in para ver si podía Pero gracias a nuestro... A nuestro paquete real No consigue golpear Y nada, conseguimos ganar la partida contra un match Bastante complicado Pero sí que es verdad que teníamos Ese plus gracias a la máquina voladora Porque no tenía nada contra ella Y nada, ganamos la partida Ganamos 33 copitas Y si os fijáis, chavales Me están saliendo mucho lava-loom Con bola de fuego bárbaros Y es bastante complicado, ¿eh? Es bastante complicado Pero bueno, confiemos, ¿vale? Vamos a darle galleta A ver qué tal se nos da Vale, ya estamos en la partida Tiene 7.516 copas Chavales, si ganamos esta partida Vamos a ganar muchísimas copas Lo bueno, que si perdemos Perdemos pocas Así que, chavales Vamos a darlo todo Para ganar esta partida, ¿vale? Tiene pandilla Tiene pandilla Si es lope y descomplicado El matchup, chavales Vale, pandilla Príncipe oscuro No sé todavía el mazo que puede tener Sinceramente Me tiro esto por aquí Buah, se le llegó a tirar Ay, qué pena, tío Bueno Al menos el príncipe Va a recibir bastante daño Gracias al mamado Y le tiramos esto Creo que tiene lope Ah, no, no Tiene gigante Tiene gigante, chavales Tiene gigante Me va a tirar el zap, ¿verdad? Sí Hijo puta Ay, tío Es que me he dado cuenta De lo del zap Cuando ya era tarde Si no llego a saber Antes Si yo llego a pensar Antes No le tiro eso Creo que tiene Bola de fuego Y me va a reventar Ay, no, no, no Tío, qué mal Hemos empezado Esos dos golpes De... Joder No, no, no Chavales Hemos empezado muy mal Madre mía Vale, esto está bien Vale Bueno, no sé Si se tendrá Es que parece Un mazo de lope Tío Vale, perfecto Tira el zap Es que claro Ahora mismo no tenemos Nada para la princesa Si se la tira en puente Es que es eso ¿Qué? A ver Quiero saber Si tiene realmente Bola de fuego Tío Y tirarlo Bueno, tiene Tiene el príncipe oscuro Igualmente Vale, no tiene Bola de fuego Vale, eso parece Creo que tendrá Vale, perfecto Vale, tiro el zap Con lo cual Vamos a tirar Nosotros esto Buah, que perfecto Ese paquete real Chavales Vamos a dejar Que eso golpee No sé Qué mazo puede tener Tío No tío Llegamos tarde Ay, joder Vamos Llega Llega espíritu Ay, no Perfecto 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 Tío Yeah No No Tío No 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 ¡Vamos! ¡Tenía puro spam, man! ¡Tenía puro! ¡Mira, mira las copas! ¡41 copas! ¡Vamos! ¡Puro spam tenía este man! ¡Troncoz! ¿Pero qué cojones es este mazo? ¿Cómo puede estar 77 en el mundo? No, o sea, estaba más, porque, claro, le he quitado 41 copas. ¿Cómo puede estar... ¿What? ¿Con ese mazo, hombre? No te creo, ¿en serio? Oye, pues, como que me ha gustado el mazo, ¿eh? Se lo voy a copiar, men. Se lo voy a copiar, eh, totalmente. Vale, vamos a pegar un saludito por aquí a los de clan, chavales, que estas personitas se han unido gracias al Discord, ¿vale? De vez en cuando iremos creando clan, y también en lo de people, que lo tenéis en la descripción. Vamos a saludar a César Urán, a Ángel Mendoza, a Santiago, a... a Joshua, a Loba, bueno, Loba, que se llama Carlos, ¿vale? Un saludo a todos. Eh... a Patrick y... a ver, a ver, a ver, a alguien más. Y a Zeus, ¿vale? Así que un saludo a todos, chavales. Muchas gracias por apoyar. Estamos 134 del mundo, chavales. Vamos a hacer capturita. Vamos ahí, vamos a darle otra, ¿no, chavales? Ahora que estamos on fire, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Vale, vale, vale. Como bien sabéis, chavales, esto no es como empieza, es como acaba, ¿vale? Por mucho que empecéis perdiendo una partida, no os rindáis y vais a acabar... bueno, a ver, no en todas, pero podréis acabar ganando, ¿vale? Nunca os rindáis, chavales, sin nada. Vamos a por la siguiente. Vale, ya estamos en la siguiente partida y a ver qué tal se nos da, chavales. Si perdemos... podemos perder unas 30 y pico copas, ¿eh, chavales? Así que con cuidado. Vale, no, men, creo que tiene... Sí, creo que tiene... Sabueso, muy poco... Cosmazos... Iba a decir que muy pocos mazos empiezan con... con Megasbirro, pero bueno. Creo que se puede ganar, vamos a intentarlo, chavales, nunca. Never give up, hostia, vamos. Ahí, hay que ganar, hay que ganar esto, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Ahí, puta madre. No sé si lo que he intentado era mover al... al mamado para ponerlo a rango de torre, pero oye, le llega a haber salido y yo probablemente pegue un grito. Vale, a ver, vamos con calma porque no quiero tirar ahora unos puercos y que después me reviente. Vamos a esperar a estar full. Vale, vamos a tirarla ahora, ahora sí. Tiramos al Espíritu Sanador. ¡Vamos, salta! Ay, bueno. Ay, qué pena, qué pena, qué pena. Tío, me ha entrado algo en el ojo. No he podido tirar bien los duendes con lanzas por eso mismo. What? Me ha tirado rayo, ¿verdad? Sí. Qué mamón, tío. Rayo y... y chispitas. Buah, tío, me ha entrado algo en el ojo, eh. Me estaba jodiendo bastante. Y tirar esto porque no creo que tenga mucho elixir, ¿no? No creo que tenga para las chispitas. Por favor. Vale, bien, 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 bien. Vale, bueno. Un par de golpes, no está mal. Aunque me esperaba más golpes, sinceramente, pero bueno. Perfecto. Vamos, dale. Ay, vale, bueno. Jodido, chavales, jodido, la verdad. Si tiras, chispitas, voy a atacar por otro lado. Jodido, chavales, jodido. Y... Y... ¡Gracias! No puedo dejar que golpee nada porque si no me tira la torre ya ¡Hijo de puta! ¡Ay no, tío! ¡Lo teníamos ahí! ¡Qué counter nos tiene! ¡Joder! ¡Puta madre! ¡Ay! En chispitas, tío, príncipe oscuro y doble hechizo, tío, tenía Bueno, doble hechizo, sí Bueno, sí, el barrel cuenta como hechizo ¡Ay, qué mal, tío! ¡Qué rabia me ha dado perder esas cosas! ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! Me da mucha rabia porque podría haber ganado, tío y colocarme mucho mejor Pero bueno, vamos a por la siguiente, chavales Vale, ya estamos en partida, chavales No podemos perder esta Mirad las copas que tiene Le sacamos como 200 copas, me quitan 45 como pierda esta, eh Me quitan 45 Me van a dar 20, tío, esto me parece hiper injusto sinceramente, pero bueno Le hemos quitado antes 41, ¿no? ¿sabes? Así que Buah, chaval Vale, me he concentrado en muerte ¿Será el cementerio? Tiene zap Sí, voy a tirar esto por aquí, eh ¡Vamos a decir, me he trabajado por aquí! ¡Basta luego! ¡Vamos, Dios! ¡No, Dios queremos que tengas en calle! ¡Vamos a decir, nos vamosccionar de adelante! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Silwiek! ¡Gracias! menos mal que no ha golpeado en torre, tío, menos mal que no ha golpeado en torre, que defensa acabo de hacer el chaval, que defensa acabo de hacer el chaval, menos mal que no ha golpeado en torre, tío, el mamado lo ha reventado hoy, vale, tengo que tener mucho cuidado con ese chispita y esa horda, tío, esa horda es que claro, tengo el paquete real para la horda y para el chispitas, a ver como me las voy a ingeniar para hacerlo al mismo tiempo. Voy a tirar esto por mucho que me tire chispitas, espero que golpee solo a la parte derecha y se quede uno, vale, vale, bien, 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 no está tan mal, eh, vale, no voy a ir por dos, es cuando podemos defender bien, si me muevo tanto es porque estoy un poco nervioso, vale, chavales, pero no pasa nada, espero que me podáis perdonar. Vale, tenemos que seguir así, chavales, defendemos bien, tranquilos, tenemos ya su torre a nada. Perfecto, chavales, le decimos un gracias y GG will play, vamos, hostia, no puedes conmigo, Supercell, has querido que pierda, has querido que pierda, no sé cuántas copas me van a dar 20, eh, 20 o 15, mira, 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 17, menuda mierda, o sea, llego a perder, me quitan 43 copas, chavales. 43 copas, bueno, al menos, mira, nos colocamos a punto de las 7400 porque antes cuántas nos quitaron, nos quitaron 30, no, por ahí, 33, vale, 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 pues está de lujo, chavales, está de lujo, vaya videazo, me ha encantado, eh, 19 minutitos. Y nada, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy, seguramente esté pusheando por ahí, así que si queréis, chavales, tenerme en la lista de amigos, vale, seguirme por Facebook ahí, eh, también meteros en el link de people que hay abajo, vale, para tenerme en la lista de amigos. Y nada, chavales, si queréis vídeos en el top mundial, dejadme en los comentarios, sé que mucho queréis, así que dejadme un like, apoyad mucho este vídeo y yo seguiré trayendo vídeos en el top mundial, vale, ahora mismo estamos los 164 del mundo, vamos a por ese top 100, dejadme en los comentarios, chavales. Mucho amor a este vídeo, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales, códigos aquí en la tienda, adiós.